He salido que he tenido que salir del país porque he tenido problemas con el gobierno. Mi madre, junto con mi hermana mayor y yo, marchamos a Francia. De allí vamos a Checoslovaquia y finalmente acabamos en Polonia. Yo soy de Mali, pues nací en una familia pobre, vamos a decir. Vi que mi vida, allí no tengo futuro, no tengo estudio ni nada. Pues mira, ahora vivo en Tolosa. ¿En Tolosa? Sí, pero yo nací en México. Ana, para ti, ¿cómo es el exilio? Pues el exilio es un drama, es un desarraigo familiar, territorial. Y cuando vuelves, sigues siendo una exiliada en tu tierra. Siempre pensamos que era el último primero de mayo que íbamos a celebrar, que era el último catorce de abril que íbamos a celebrar, que el próximo año Franco moría y volvíamos. Y para ti, que eres una persona refugiada, ¿qué es lo que refugiaste? Pues para mí, una persona refugiada es sentirse bien, bien acuquida, donde refugiaste. Sí. Para mí es una situación muy incómoda para una persona que sale de su casa o de su país sin prepararte, no sé qué, te levantas, bueno, tú te vas. Yo creo que la esperanza es probablemente una de las cosas que te mantienen con vida. Yo creo que la esperanza es probablemente una persona que sale de su casa o de su casa o de su casa o de su casa.